Ya es oficial este domingo Vladimir Putin culpa directamente a Ucrania de un acto de terror. El comité investigador ya tiene todos los datos, le fueron presentados a Vladimir Putin, así que esto parece ser el paso previo a la respuesta de Rusia a los ucranianos, acreditarle públicamente que fueron ellos los que explotaron el puente de Crimea. Por cierto que el sabotaje no resultó del todo bien, ya que por lo menos la línea ferroviaria, que es la que abastece de suministros a las tropas, sigue funcionando, fue puesta de nuevo inmediatamente en circulación. El puente sí para el tráfico civil, no, pero para lo militar, que era, muchos señalan el objetivo, no funcionó. Aunque el golpe desde luego está dado. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias que están viendo los videos, muchas gracias por su apoyo y respaldo aquí en domingo 9 de octubre, comentando lo que la víspera ya les habíamos comentado, esta explosión en el puente de Crimea, que alegró mucho a los ucranianos, incluso Podoliak de la oficina del presidente Zelensky dijo que era solo el comienzo. Muchos quisieron entender que desde luego era una declaratoria de Ucrania de que ellos habían sido. Otros dijeron que no, que había que esperar, etc. Lo cierto es que del mismo gobierno ucraniano le dijeron al Washington Post que sí, que ellos fueron. Bueno, dice Washington Post en un artículo publicado el sábado 8, por la tarde, poco después de las imágenes que veíamos, no sé si ustedes vieron estas imágenes, si se enteraron o no de lo ocurrido, cuando este camión, el camión que ustedes ven ahí, le voy a quitar el sonido, este camión que va hacia adelante, va a subir en estos momentos, esa cuesta ahí, el camión estalló, provocando que a su vez una parte de este tren que está a la izquierda, también se quedara envuelto en llamas, ahí va el momento del estallido, desde luego hubo tres personas que perdieron su vida ya oficialmente, se ha dicho, sí, los que iban en los vehículos, los vehículos que finalmente, uno a la izquierda, otro a la derecha y el tren, terrible situación, desde luego es un acto de terror, porque afectó a civiles, en el contexto armado en el que se ubican las cosas, desde luego, porque hay quienes comentan, en una lógica bastante peculiar, que bueno, si hay una guerra, Rusia no puede esperar salir ilesa del asunto, bueno, en los comentarios que llegan también de parte del lado ucraniano, esto es cierto, los comandantes ucranianos prometieron públicamente atacar el puente en junio, y un funcionario del gobierno ucraniano le dijo al Washington Post el sábado, que los servicios especiales ucranianos estaban detrás del ataque al puente, entonces, el sitio de noticias ucranesca Pravda, fue el primero en informar sobre el supuesto papel del gobierno, citando a un funcionario policial no identificado, que dijo que el servicio de seguridad de Ucrania, el SBU, estaba involucrado, o sea, si llegaron versiones ucranianas, de que ellos fueron, ahora llega la versión rusa, de que efectivamente, señores, ustedes fueron, y es que el presidente Vladimir Putin, ha dicho, que los servicios especiales de Ucrania, están detrás del atentado de terror, en el puente de Crimea, eso lo dijo este domingo, el presidente Vladimir Putin, durante una reunión con el jefe del comité, de investigación de Rusia, Alexander Batrinsky, esto es lo que dijo Vladimir Putin, se lo voy a poner aquí, de este atentado, de este acto de terror, de este acto de terror, no sabe dice le dice el putin como si no que muchas gracias esto parece ser ojo la pues como decirlo sentencia rusa de que fueron los ucranianos y a partir de ahora pues la respuesta tendrá que ser a los ucranianos no se esperaba una respuesta inmediata el mismo sábado aunque muchos pedían desde la duma estatal una respuesta proporcional que finalmente tienes que tener algún indicio que te diga quién fue entonces precisamente el comité le presentó a vladimir putin los resultados de las conclusiones que ellos tenían dijeron que se entrevistó a muchos testigos y se puso una investigación de expertos exámenes de explosivos genéticos y forenses se dieron las instrucciones correspondientes al servicio federal de seguridad y al ministro del interior para llevar a cabo actividades operativas y de investigación de acuerdo con más risquín los investigadores consiguieron identificar a los sospechosos así como los transportistas que participaron en la organización además estableció la ruta del camión que fue salió de bulgaria fue por georgia armenia o sete del norte la región de krasnodar entonces están investigando porque de esta investigación a las 6 7 de la mañana del sábado lo cierto es que parece no haber logrado el impacto sobre el tema militar que era lo importante si ha sido desde luego un gran golpe publicitario un golpe público al orgullo ruso era uno de los grandes orgullos 4 mil millones de dólares invertidos en este puente para unir a crimea con la rusia continental pero lo cierto es que restablecieron el tráfico en el puente de crimea el mismo sábado eso era lo que estaba comentando el tráfico en el puente de crimea que fue totalmente cerrado por la explosión se restableció parcialmente informó el ministerio de transporte russo ruso el estado de la parte no bañada de la carretera permite la puesta en marcha del tráfico de vehículos en el puente de crimea en un carril en modo reversible dijo el ministro de transporte ruso vital y sabe lief añadiendo que dio todas las órdenes necesarias para reforzar la medida de seguridad en la zona incluyendo el aumento de las inspecciones los vehículos de carga deberán utilizar el ferry de kerch entonces los y se restableció el tráfico ferroviario por el puente entonces ojo con esto porque se decía que iban sobre la infraestructura para que no llegaran los suministros a por tren y miren ustedes estas son las imágenes del sábado ya por la noche el tren reanudando su servicio allá en esta parte de crimea ahí se va pasando hay transporte de civiles también señala que hay transporte de días y de suministros que sería el objetivo de los ucranianos en este sentido también varios medios estadounidenses están manejando que fueron los ucranianos los que estuvieron detrás de este asunto allá en crimea parece que no funcionó mientras tanto este es domingo hablaron solts y baile y considero que las amenazas de clases son irresponsables tuvieron una llamada según un comunicado del gobierno alemán y su movilización para algún grave error fue una llamada de una hora y fue para preparar las reuniones del grupo de los siete y el grupo de los veinte en el que abordarán el tema ucraniano acordaron aceptar nunca la anexión del donbass a rusia y estuvieron de acuerdo en que la movilización de rusia mostró el precio amargo que los rusos tenían que pagar por los errores cálculos de vladimir putin criticaron las últimas amenazas nucleares de moscú como irresponsables y acordaron que tal paso tendría consecuencias excepcionalmente graves para rusia es la llamada de sus compras gracias por estar en este canal por ver estos vídeos